Hoy cuando las leyes para el siglo XXI son alucinantes, no sé quién se podría dar semejantes lujos. Les doy la bienvenida a Aul de Cartas. Hoy vamos a hablar de recorridos por territorios que ya no son accesibles del todo, de lenguas que se hablaron y de las que solo queda un registro, de viajes de trabajo de campo. Hoy está con ustedes Sara Gaviria Piedraíta. También tengo una invitada para hoy, es Carla Vivar Quirós. Es antropóloga social y trabaja en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Y hoy hablaremos de un personaje interesante, intrigante y poco nombrado. Pero voy a dejar que Carla sea quien cuente de qué se trata. Bueno, muchas gracias Sara por la invitación. Hoy traemos a la mesa un personaje bastante particular, que es la antropóloga Ann Chapman. Una antropóloga que hoy, si la tuviéramos que narrar desde el siglo XXI, diríamos cosmopolita a la N potencia. Va por varios territorios, va por Chile, va por Argentina, va por Ecuador, va por Honduras, va por México, va por Francia, por Estados Unidos. Y en este trayecto de su trabajo como antropóloga, va dejando testimonio un poco en diarios de campo. Un diario de campo que tiene bajo resguardo la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es parte de su experiencia en México, en la zona de Chiapas, en 1943. Y me emociona dar con algo de la historia de Ann Chapman, porque es el tipo de personajes que nos gustan para Uldecartas. Que viajan, que tal vez no tienen el suficiente reconocimiento, y que nos dejan testimonio de su vida y trabajo en documentos personales. Ann Chapman nació en Estados Unidos en 1922, murió en Francia en el 2010. Y entre algunas cosas que hizo, fue cuestionar lo que se estaba haciendo en su momento en la investigación antropológica. Ella hacía cosas como compartir sus apuntes con las personas que observaba, como introducir cámaras y grabadoras de audio del trabajo de campo, como poner en sus informes quejas sobre la situación de las comunidades que visitaba. Y compartió con los últimos sobrevivientes de la cultura Selknam, al sur del continente de América. Y también tuvo un lujo de encuentros con personajes, pero mejor que Carla les cuente. La genealogía de Ann Chapman es bien interesante y tiene como encuentros que hoy cuando les lees para el siglo XXI son alucinantes. No sé quién se podría dar semejantes lujos. Ella llega a México, bueno, ella nace en Estados Unidos y su primera parada es en México, en la Escuela Nacional de Antropología. El dato más valioso de todo esto es que quien la trae, por lo que se vuelve ella antropóloga, quien influye mucho en que se haga antropóloga es Paul Kirchhoff. Paul Kirchhoff, el gran inventor de la noción de Mesoamérica, del que construye esta gran área cultural, la construye y la identifica como categoría de análisis, es su maestro. Y Paul Kirchhoff llega a México. Llega a México y está aquí en los cuarentas, está de 1940 a 1950, se mete a estudiar, a hacer materias de la licenciatura y después hace la maestría entre 1940 y 1950. Pero después de Paul Kirchhoff, todavía estando en México, va a conocer a Hidberto Jiménez Moreno, que va a ser como otro antropólogo que la influya muchísimo, también con raíces en México. Y después de ahí va a salir hacia Chile, va a salir hacia Honduras y va a conocer a personajes alucinantes. A Karl Polanyi, un economista que va a influenciar mucho los estudios marxistas para toda América Latina. Va a encontrarse con Levi Strauss. Levi Strauss, de hecho, se supone que dirige parte de su trabajo de campo en Honduras. Entonces tiene un encuentro con Levi Strauss. Tiene encuentros con mujeres que son las últimas hablantes de las lenguas presentes en la Tierra del Fuego. Esta Tierra del Fuego que es transfronteriza o no asociada a un estado-nación, pero que lo ubicaríamos entre Chile y Argentina. Anda también como por ahí haciendo parada. Pues su encuentro con Polanyi también le vuela a los sesos. Como le vuela a los sesos, su encuentro con Levi Strauss. Entonces ese es el trayecto de Anne Chapman. Y es una antropóloga que se ha recuperado mucho para Chile y Argentina. De hecho, allá es donde se ha hecho buena parte de la reedición de sus obras. Y poco estudiada en México. Poco trabajada a los 10 años que tuvo de estancia en México. Pero vamos al inicio. Vamos a empezar por el momento en el que Anne Chapman era estudiante de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y se trata de unos diarios de campo. De un trabajo que hizo en unas comunidades de Chiapas en México. Y que está bajo la custodia de la ENA. Carla, ¿cuál es el contexto de este documento? Es un momento súper importante para la antropología en México. Y me atrevería un poco a decir que para la antropología en Latinoamérica. O en buena parte de Latinoamérica. Es un documento que tiene origen en 1943. Ya está operando la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Recordemos que se funda en 1938. Todavía no nace formalmente el Instituto Nacional Indigenista. Pero ya se viene gestando. Y en esa relación que le da cierta personalidad a la antropología en los cuarentas en México, hay una necesidad y una obligatoriedad de que los antropólogos se formen en la comunidad. Que estén, más que en las aulas, estén en la comunidad. En esa coyuntura, Ann Chapman viene a estudiar la maestría a la Escuela Nacional de Antropología. Viene y se embarca en una de las misiones de trabajo de campo. Se embarca con Alfonso Villarrojas, que es uno de los pilares fundamentales de la antropología aplicada y de la antropología indigenista en el país. Y Alfonso Villarrojas era profesor de la escuela y se lleva a un grupo de estudiantes. Ese grupo de estudiantes está generando un trabajo en 1943 durante todo el mes de enero y febrero. El problema que tenemos con el documento, con la fuente, es que no está completa. Se acaba de recuperar ahora en el proceso de reordenar y clasificar el archivo de la ENA. No está completo. Conocemos fragmentos, algunos nombres de los estudiantes que participaron de esa expedición. No los conocemos porque solamente ponen sus iniciales. Y por fortuna, Ann Chapman, en su pedacito de diario de campo, coloca su nombre en la primera página y por eso sabemos que es de ella. ¿Qué se está tratando de hacer o qué se quiere representar en el documento? La vida social de los pueblos sochiles, celtales, de Chiapas. Se trata de comprenderla, de hacer una suerte de radiografía, de quiénes son, qué comen, dónde viven, a dónde van al mercado, cuáles son los puntos de encuentro social o de relaciones sociales más efervescentes. Se recupera también parte de la narrativa, de la narrativa mítica, el mito-rito que les atraviesa como grupo indígena. El pedacito de Ann Chapman que tenemos, su diario empieza en la página 67, no conocemos las 66 que lo anteceden y termina en las páginas 103. Prácticamente tenemos la mitad de la etnografía que ella hace. En donde ella se está moviendo es en un lugar que se llama Yochif y tiene relación con Tenejapa, tiene relación con Occhuk. Esta parte como muy, siempre muy álgida de Chiapas, ¿no? Siempre efervescente, siempre conflictiva, siempre provocando, siempre desde la realidad provocando a los antropólogos, cosa que celebro, que nunca encaja en las categorías de los antropólogos con la realidad. Y después ya cuando Ann Chapman está muy grande, hace un recuento y una especie de cartas de agradecimiento a sus maestros y sus informantes. Agradece a Paul Kirchhoff, a Polanyi, a Levi Strauss, a las mujeres que le dan testimonio de lo que, de las últimas lenguas que se hablan en la Tierra del Fuego. Entonces, esto es un poco lo que hoy traemos para compartir. Así que lo que vamos a escuchar a continuación es una reflexión de Ann Chapman, que hace parte de un documento llamado La genealogía de mis profesores e informantes. Y es una reflexión, digamos, a modo de carta, en el que Ann Chapman, en 2003, agradece a varias personas y recuerda a quienes conocían sus viajes, en su trabajo. Y justo en ese libro, entre otras cosas, recuerda cómo se hacía el trabajo de Campo en 1943. Incluía ese trabajo de Campo cargar la propia máquina de escribir para ir relatando lo que se vivía. Escuchemos. También debo mucho al profesor Alfonso Villarrojas, entonces gran especialista de los mayas de Yucatán y discípulo del antropólogo Roberto Redfield, de la Universidad de Chicago, como también del Soltax, de la misma universidad, quien dio un curso en la escuela y dirigió nuestro primer trabajo de campo. Este tuvo lugar entre los exales de Sinacatán, pueblo vecino de San Cristóbal de las Casas, sede del futuro movimiento de los zapatistas. De los dos, Soltax y Villarrojas, aprendimos rudimentos de metodología del trabajo etnográfico. Primero, había que disponer de una máquina de escribir para anotar y clasificar cada noche todo lo que habíamos recogido de los informantes, identificándolos por nombre y residencia. Más tarde, Villarrojas nos acompañó durante el segundo trabajo de campo, entre los auxiles de un caserío llamado Oshchuk, a un día a caballo de San Cristóbal. Además del diario cotidiano, escrito a máquina, él insistió en que debíamos crear lazos de amistad con los informantes, proponerles que participaran en el estudio y elaboraran genealogías de cada uno. Se trataba de comunidades cuyas relaciones de parentesco determinaban, en gran medida, con quienes se asociaban durante las faenas agrícolas y tenían importancia en sus rituales locales y en las ceremonias mayores que celebraban a menudo en San Cristóbal. Estamos en Boll de Cartas, hoy les acompaña Carla Vivar y Sara Gaviria hablando del trabajo del antropóloga Anne Chapman. Escuchábamos en la carta anterior sobre cómo se hizo el trabajo de campo en 1943, cargando la propia máquina de escribir, pero, ¿qué se escribió? Y justo ese es el documento que está bajo resguardo de la ENA, los diarios de campo originales escritos a máquina de escribir. Pero bueno, ¿qué cuentan estos documentos? Cuentan distintos, muy en la etnografía clásica que se hizo en México y la etnografía que le está enseñando a hacer a Anne Chapman y los jóvenes que van en esta misma expedición tiende a hablar de organización social, sistemas de parentesco, cómo se estructuran las unidades domésticas, cuál es la división social y sexual del trabajo, cómo se hacen las celebraciones de alianza o lo que llamaríamos nosotros bodas, o alianzas matrimoniales, cuáles son los procesos religiosos que va llevando el formar y forjar una alianza con una mujer. Así que vamos con este documento que tanto hemos anunciado, es un documento del fragmento del diario de campo de Anne Chapman que describe un mercado en Chiapas en 1943. Aquí los indios están en su casa, pues hacen sus compras y ventas a su gusto y se emborrachan hasta que quieren o hasta que dura su dinero. ¿Cuál de las dos cosas constituye la mayor atracción a esta plaza? Yo no sé, pero sospecho que sea el último, puesto que emborracharse para los indios indica una reunión social. También sospecho esto porque los productos que intercambiaron no son de una importancia básica en su dieta, pues el maíz y frijol que venden es de muy poca cantidad y los demás productos son secundarios, como por ejemplo lo es las ratas del monte, chile, plátanos y raíces de distintas clases. Por una vista superficial había como unos 300 indios en la plaza, la gran mayoría de los cuales eran tenejapanecos. Cuando llegamos al mercado, como a las 7, había relativamente pocos indios. Dentro de media hora la plaza estaba llena. Desde esta hora hasta como las 10 y media, los indios se ocupaban comprando y vendiendo, aunque de una forma distraída, pues había muchos grupos que ya habían empezado a tomar chic y varios grupos sentados comiendo y platicando. Desde esta hora hasta las 12 de la mañana cuando nos fuimos, la distribución de los indios tomaba otro patrón, pues al irnos ya se habían formado como 12 o 15 grupos bien definidos. Cada grupo rodeaba unos cántaros de chic y se dedicaban exclusivamente a tomar y a conversar. A esta hora ya no compraban ni vendían. Desde en donde estábamos, un poco arriba de la plaza, al lado del Oshuk, se veían todos los grupos. Como 5 o 6 estaban distribuidos por la plaza y los demás se juntaban a lo largo de la vereda torcida que sube al cerro al lado de Tenejapap. El grupo de mayor número se juntaba en frente de las tres cruces. Cada vez en cuanto se oían unos gritos y gente corriendo. Estos documentos pues se trabajaron en comunidades de Chiapas que han tenido y que tienen muchos conflictos de todo tipo y que actualmente el acceso a ellas no es tan fácil para personas afuera. Digamos que hay algunas en donde ni siquiera es posible. Yo creo que después de quizá lo que llevamos corrido de este siglo del 2000 para acá es poca la información que tenemos. Quizá la que se haya producido debe ser de la propia gente de la comunidad. Porque también muchos compañeros de la zona terminaron siendo antropólogos. Mucho sector indígena terminó diciendo ah bueno pues si nos van a venir a estudiar pues nos estudiamos nosotros mismos y tomaron ellos la bandera y ellos realmente no puedes entrar necesitas pedir permiso si es una zona zapatista necesitas hacer un trámite enorme para que uno pueda entrar y por lo menos yo sabía que desde el 2014 estaba prohibido. No había permisos para que entraras a las zonas. Creo que hubo acceso a ellas digamos de manera entre comillo fácil hasta la década de los noventas pero viene la coyuntura del levantamiento zapatista el levantamiento zapatista que hay que entender como con mucho cuidado porque hay que aproximarse a él con mucho cuidado porque si bien es cierto que lo conocemos en 1994 cuando irrumpen el primero de enero en la plaza pública de San Cristóbal de las Casas y por cierto en Nocchuc que es uno de los lugares en donde habla Ann Chapman era un movimiento que venía realmente gestándose desde la década de los ochenta entonces aparecen en el noventa y cuatro porque México en el noventa y cuatro está firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vendiendo la fantasía del paso a la modernidad y a la globalización y al verdadero desarrollo entonces el EZLN irrumpe en el noventa y cuatro y del noventa y cuatro hasta hoy al dos mil diecinueve sí son zonas de muy difícil acceso son zonas que están fragmentadas fragmentadas en varios sentidos alguna parte de las comunidades son zapatistas otra parte son por usos y costumbres tienen gobiernos autónomos pero no necesariamente zapatistas otra parte de las comunidades tiende a pegarse al sistema electoral mexicano y se rige por la elección de presidente municipal de síndicos de regidores entonces eso lo ha convertido en un terreno de difícil acceso yo pensaría que de difícil acceso por lo menos en los últimos diez años si es un escenario difícil lo comentaba yo con Sara sería muy interesante ver en donde estuvo parada Villarrojas y Ann Chapman y los demás estudiantes que no sabemos sus nombres sería muy interesante por ejemplo ver esta plaza que describe Ann Chapman este mercado que se describe en donde convergen como todas las fuerzas y todos los sujetos sociales en estas plazas pues ¿qué son hoy? ¿qué es lo que hacen? si ese mercado sigue vigente si ese tianguis hace sentido justo ¿qué ha pasado a partir de las distintas coyunturas políticas? porque no es una no es una coyuntura política es peligroso hablar que es que el EZLN es la ruptura bueno sí es una de muchísimas rupturas porque hay rupturas religiosas rupturas de partidos políticos rupturas de gobiernos autónomos son muchísimas variables entonces yo creo que después de digo quizá lo que llevamos corrido de este siglo del 2000 para acá es poca la información que tenemos quizá la que se haya producido debe ser de la propia gente de la comunidad pero como decíamos Anne Chapman viajo mucho no se quedó en México y trabajó en Tierra del Fuego que queda al extremo sur del continente americano Anne Chapman va a llegar a la Tierra del Fuego indagando la lengua porque son lenguas que están prácticamente entre comillo entre comillo porque no sé qué tan correcto sea pensarlo así pero son lenguas en extinción en peligro de desaparecer ella encuentra y coincide con mujeres coincide con Lola una de sus mayores informantes Lola va a ser como la informante que le dé razón de la lengua Selk Nam y con Lola va a hacer un trabajo interesantísimo de grabaciones cantando ella la invita a cantar la invita a contar su historia y queda una grabación pues alucinante de una lengua que termina por desaparecer escuchamos lo que ella escribe sobre Lola pasé varias semanas con Lola y grabé su voz cantando y hablando en Selk Nam gracias a estas grabaciones pude volver en 1966 y pasé tres meses con Lola seguí grabando sus cantos y comentarios sobre su vida como Selk Nam y dando vueltas con ella por el bosque cercano caminaba apoyándose en un bastón así que nunca fuimos muy lejos unos años más tarde 98 de sus cantos fueron producidos en cuatro discos le dediqué el primer capítulo en el fin de un mundo vida de los Selk Nam el segundo libro publicado este año 2003 en Santiago pero falta el libro sobre la vida de Lola que espero empezar a redactar en un futuro próximo Lola me impresionó por su risa espontánea y su penetrante expresión no fue vencida por las abrumadoras tragedias de su vida sus doce hijos habían fallecido su gente su pueblo y su cultura ya no existían allí estaba sola salvo visitas ocasionales de Garibaldi y del puestero que le traía leña fósforos carne y té de hierba se había convertido en la fuente principal de la sabiduría Selk Nam cuando murió el 9 de octubre de 1966 seis meses después de mi partida quedé desolada pensando que debí haber insistido en quedarme con ella durante sus últimos meses aquel invierno de 1966 la historia de Lola Kiebha allá en Tierra de Fuego es impresionante es conmovedora y que recuperamos gracias a Ann Chatman y que no podía despedirme de este programa sin compartirles un poco de las grabaciones que hizo Ann Chatman a Lola y la que podemos escuchar es un canto chamánico para encantar una ballena de la estamos llegando al final de Bable de Cartas por hoy nos despedimos con el gusto de haber compartido un poco del trabajo de Ann Chatman de sus diarios y de fragmentos de historia y cultura primero en un mercado de Chiapas en México y luego de los cantos chamánicos de Lola Kiebha en Tierra de Fuego hoy les acompañamos Carla Vivar y quien les habla Sara Gaviria Piederaíta también quiero agradecer a Sara López por haberme acercado a esta historia resguardada en los archivos de la ENA ahora sí nos despedimos y hasta la próxima semana chau